bueno vamos dando una vuelta con los chiquitines se evita se está estrenando su motico saluda hola le pusimos unos conitos para que ponga los pies muy bonitos porque no alcanza todavía los pedales y ahora jajaja si está feliz con su moto y lo estamos jalando con la cuerdita i y y y